Bueno, les cuento. Desde que comencé a tejirme el cabello, me di cuenta de que con el pasar de los días, las lavadas, la piscina, la playa, el sol, iban saliendo unos reflejos anaranjados que no me gustan para nada. Quiero que me ayudes y me expliques cómo hacer para que esto no me suceda más y por qué ocurre. Ocurre mucho, es muy cotidiano, casi el 80% de la población siempre tienen esa duda. Porque mi cabello da rojizo, porque mi cabello da color naranja. ¿Qué recomiendo yo para que ese tono rojizo o naranja desaparezca? Utilizar colores cenizas. Incluso se pueden hasta ligar los colores, porque puedes utilizar desde un tabaco oscuro, desde un chocolate o desde un marrón y ligarlo con un rubio oscuro ceniza. ¿Para qué? Para poder matizar ese color naranja. O sea que esta ceniza me matizaría esos tonos naranjas que me gustan. Correcto. Ay, buenísimo. Ya saben, chicas, ese es el dato totalmente. Entonces dos paletas sería ideal para... Dos paletas para poder matizar todos esos colores naranjas y rojizos que pueden ir saliendo a través de las lavadas y las bañadas y piscinas como ella lo indicó anteriormente. Bueno, buenísimo. Entonces ya saben, dos paletas serían lo ideal para este tipo de problemas podemos recibir en nuestros cabellos. Vamos a pasar al tercer caso con nuestra querida Osla Niela.